Poco a poco de la nada, como nacen de la noche madrugada Como brota la corrida, como si me controles las angustias sufridas Poco a poco, lentamente, hazlo bravo en lo que seme nuevamente Que increíble vida mía, como tiemblo todavía junto a ti En el polvo de mis años, en tu luz, en tu sentía y en tu distancia Como duele la bondida, de tener, de volverte a perdonar Descubrir mi soledad, ven que te vas fuera y te me vas Poco a poco, paso a paso, he perdido la razón entre tus brazos Vida mía, es la mera de quererte, es mi suerte y es mi muerte Por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Oye, el amor es una mezcla de dulzura y de dolor Si tú me entregas tu cariño, mami linda, yo te enteré, buen corazón Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Y yo, y yo, soy el cantante del amor, y cuando canto esta canción, en ella pongo el corazón Para aliviar un cruel dolor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, poco a poco, por amor Ay, pero este modo de quererte, es mi muerte, share y baba